Eh, diputado, a ver, ¿cuál es tu análisis de estas decisiones en el INE, por ejemplo, ayer, de avalar, de darle por su lado a estos personajes de la oposición para que continúen en sus cargos? Básicamente es lo que deciden, porque ya las corcholatas ya renunciaron o pidieron licencia dependiendo del caso, pero básicamente lo que deciden en el INE, algunos consejeros, pues es darle por su lado y que continúe Santiago Krila, quien tanto has criticado en esta conversación nocturna y sin censura, y que continúe también en su cargo Xochitl Galvez, a quien también ya le diste unos razonamientos. Las pones políticamente hablando. ¿Y qué piensas que al mismo tiempo los ministros de la Suprema, algunos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avalen o se pronuncien con una visión muy conservadora, muy de la oposición? ¿Ante qué estamos desde tu perspectiva, diputado, con estos personajes en el INE que todavía parecen defender algo por lo que suspiran, pero que ya se les fue? Me refiero a Lorenzo Córdoba y a Ciro Munayama, y estos de la Suprema que en efecto se quieren erigir como el poder de poderes. ¿Qué hay? ¿Qué estamos viendo desde tu perspectiva, diputado? Pues son militantes del viejo régimen, las decisiones no las hacen conforme a derecho. En el caso del Instituto Electoral podemos estar, digamos, no todo está perdido. Desde que logramos que no hubiese la imposición de un militante como era Lorenzo, acuérdate que la dirección de la derecha la llegó a llevar el INE a través de Munayama y Lorenzo Córdoba. Por lo menos ahorita ya están descabezados en ese instituto, ya tenemos a esta presidenta Tadei, que incluso dijo, yo sí me voy a ajustar, yo sí voy a obedecer la ley, y se ajustó el salario a lo que gana el presidente. Es algo que tenemos que reconocer, y es una satisfacción que haya sido precisamente a partir de nuestro rechazo de entrarle al sistema de los cuates y de las cuotas, porque el PRIAN nos proponía a ustedes que en C2 pongan dos y nosotros ponemos uno cada quien. No le entramos a eso, fue la tómbola que además venía previsto en la constitución de ese escenario, y pues tenemos estos consejeros al menos más genuinos, ¿no? Menos militantes, digámoslo así, y los ministros sí de plano están militando en la delincuencia organizada. O sea, yo sí se los digo, y los once, ahí sí yo, porque ninguno ha tenido esta deferencia como la que sí tuvo Tadei, de decir, bueno, ustedes tienen sus argumentos para decir que tienen derecho a ganar tres veces más que el presidente, yo sí me ajusto. No ha habido una sola ministra o ministro que haga eso. Y entonces ahí sí me parece que es fundamental que haya ese juicio político, y a ver si este juicio político es un llamado a estos once ministros a que algunos reflexionen y digan, a ver, estoy haciendo mal de interpretar la ley a mi beneficio, estoy violando el principio de imparcialidad, que es lo que mueve la jurisdicción. Sabes que yo sí me ajusto a lo que ordena la constitución y la voluntad del pueblo de México. A mí me parece que es fundamental que ellos tengan claro que no es Alejandro Robles, que no fue el presidente de la república, sino que es el sentir de un pueblo, que son los sentimientos de un pueblo que quedó muy lastimado por estos 40 años de neoliberalismo atroz que ellos implementaron. Ellos fueron más papistas que el papa con el tema de este modelo voraz, ¿no? Esta minoría rapaz, como la suele llamar el presidente de la república.